Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? Soy el maestro en ciencias políticas y gestión pública, además abogado, Alfonso Limón Sornosa. Bueno, a partir del año de 1999, que fue cuando ingresé por primera ocasión a la admisión pública, fue la admisión pública municipal, donde desempeñé por un corto periodo como juez calificador, sancionando por las cuestiones de las faltas administrativas en que pudiera incurrir los ciudadanos. Eso fue en el año 99, te digo, fue muy corto el tiempo que estuve ahí, porque prácticamente ingresé a la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, antes se llamaba Secretaría de Desarrollo Económico, y pues ahí ingresé como jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos, donde tuve la satisfacción de participar en la creación de la Ley de Fomento Económico, donde tuvimos la oportunidad de aportar algunas ideas y trabajar en conjunto con la comisión correspondiente del Congreso del Estado para que saliera la Ley de 2001, que ya actualmente no está vigente. Sin embargo, bueno, fue una gran experiencia en aquella ocasión. Al poco tiempo fui nombrado Secretario Particular del titular de ese entonces, con el cual estuve cerca de cuatro años, los últimos cuatro años de la administración del licenciado Melquiales Morales, y luego fui ratificado por los dos siguientes secretarios de Desarrollo Económico, hasta que decidí, tuve la oportunidad en el año 2009, de irme a una invitación del Secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad del Ayuntamiento de Puebla, en la Administración de la Licenciada Blanca Alcalá, tuve la oportunidad de ingresar al Ayuntamiento, conocer la Administración Pública Municipal, ahí estuve por un lapso de un año o cuatro meses, y bueno, pues, aunque me invitaron y sí participé por un tiempo muy corto en la Administración del actual Gobernador del Estado, del doctor Moreno Valle, a invitación del que fuera mi primer jefe, mi primer secretario, porque él lo había nombrado director del Centro de Convenciones, me hizo el honor de nombrar mi abogado general del Centro de Convenciones, sin embargo, por ese periodo, pues, que fue muy corto, recibí la invitación para integrarme a un tribunal colegiado en materia administrativa, el primer tribunal colegiado en materia administrativa, que me permite y me ha permitido analizar la Administración Pública desde otro punto de vista, pues, ya hay resolviendo circunstancias de tipo jurisdiccional, y bueno, pues, aquí estamos a partir del mes de marzo de este año, hasta la fecha, donde, bueno, pues, me toca ahora analizar a la Administración Pública desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, pues, en realidad, pues, es una rama de derecho público muy importante, vimos, pues, la situación financiera del Estado, cómo el Estado, pues, se hace de los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población, y bueno, pues, en ese sentido, pues, el derecho financiero es una rama íntimamente ligada al derecho administrativo. Hay quienes afirman que el derecho administrativo comprende al derecho financiero, pero bueno, pues, ya las tendencias modernas le han dado cierta autonomía al derecho financiero, precisamente con una rama de derecho público que organiza todos los, analiza, estudia y regula todos los recursos con los cuales el Estado, pues, ingresa para así afrontar las necesidades colectivas, ¿verdad? Y también, bueno, pues, analiza y estudia todos aquellos egresos para que pueda afrontar esas necesidades que tiene la población. Entonces, definitivamente, bueno, pues, yo estoy de acuerdo con la idea de que el derecho administrativo, bueno, si de cierta forma hubo un tiempo que, pues, reunió al derecho fiscal, inclusive, al derecho financiero, sin embargo, podemos identificar que si bien tienen puntos de contacto, pues, definitivamente, es una rama autónoma de derecho público que tiene su propio objeto de estudio y que, y que, bueno, de alguna manera se tiene que estudiar de manera especial, específica, ¿no? Bueno, pues, definitivamente, pues, es el conjunto normativo, el cuerpo de ley, de leyes que, pues, son muy importantes para la cuestión de las finanzas del Estado. Definitivamente, un Estado, pues, forzosamente para poder desarrollarse, para poder avanzar, pues, requiere de los ingresos, requiere de ingresos y definitivamente, pues, tiene que haber un orden en ese sentido. Tiene que haber una, de estar debidamente regulados la manera en que los recursos van a ingresar al Estado, a las arcas del Estado y la manera en que se van a erogar. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, la ley de ingresos, la ley de egresos, que, como ustedes saben, se tiene que aprobar anualmente por parte del Congreso local, por parte del Congreso del Estado y que, bueno, pues, de alguna manera las leyes, estas leyes han contemplado en sus transitorios la situación de que en caso de que no fueran aprobada la ley para el siguiente año haya la posibilidad de que se prolongaran en el tiempo, pero se prolongara su vigencia, pues, definitivamente eso es muy importante porque ahí podemos encontrar de qué manera, primero, pues, está constituida la hacienda pública del Estado, ¿verdad? Y ahí, precisamente, pues, nos da certeza de qué es lo que el Estado nos va a requerir para que nosotros, como contribuyentes, tengamos que aportar. Y ahí podemos hablar de los impuestos, de los derechos, de los productos, que seguro mis alumnos de Derecho Administrativo se han de estar acordando, ¿verdad? Las contribuciones de mejoras y, bueno, pues, todo lo que maneja la ley de ingresos. Y, definitivamente, bueno, pues, eso como ciudadano, pues, a nosotros nos da certeza de qué es, cuánto nos va a cobrar esto, cuánto tenemos que pagar por concepto de impuestos, ¿verdad? Y que, pues, el Estado no nos cobre, pues, de manera arbitraria los impuestos correspondientes. Y, bueno, y por el otro lado, bueno, pues, la ley de ingresos, pues, es sumamente importante porque tiene que estar de la mano, tanto el cálculo que se hace de cuánto va a ingresar y cuánto se va a gastar y cómo se va a gastar, ¿verdad? Y cómo se va a distribuir entre los órganos del Estado para que, pues, el egreso, pues, se efectúe de manera como se ha aprobado por parte del Congreso, ¿no? Entonces, definitivamente, tanto la ley de ingresos como la ley de ingresos, pues, yo creo que son cuerpos legales que nos dan certeza a todos los ciudadanos. No, por supuesto, por supuesto que hay diferencias de entrada, pues, tenemos que partir de cómo está el sistema normativo en cuanto a la cuestión de la recaudación, ¿verdad? Y, por supuesto, debemos recordar que hay una ley de ingresos de la federación y hay un presupuesto de ingresos de la federación que, bueno, tienen similares dentro de su correspondiente nivel, ¿verdad?, es similar función a lo que comentamos de la ley de ingresos y la ley de egresos del Estado, bueno, pues, ahí, a nivel federal, podemos encontrar los impuestos, los productos, los derechos, los aprovechamientos a través de los cuales va a ingresar el recurso la federación y, asimismo, pues, está el presupuesto de ingresos para poder ver cómo se va a distribuir ese recurso que va a ingresar. Entonces, definitivamente, bueno, pues, ahí la federación, estamos dentro de una federación y, si bien debemos recordar que el municipio, pues, es un ente autónomo, entonces, donde tiene su patrimonio propio y su hacienda propia, como lo hemos mencionado. Sin embargo, bueno, pues, dentro del sistema que tenemos en México, pues, hay una liga, no puede estar separado la situación impositiva, federación, estado, municipio, tiene que haber una coordinación entre estado, federación y municipio para que se lleve esto de manera adecuada y como lo marca la ley, ¿no? Entonces, pues, así podemos reconocer que en la ley de ingresos de la federación y en el presupuesto de ingresos, pues, nos menciona que también cómo se van a distribuir los recursos, ¿vale? Bueno, en ese sentido, comentarles que hay esa coordinación, tiene que haber esa coordinación fiscal entre, pues, los estados y la federación, ¿verdad? Para lograr un buen sistema de ingresos de los recursos. Y, bueno, pues, también debemos entender que la federación, inclusive, tiene la facultad de aportar recursos directamente a los municipios. Así podemos encontrar y hablar del ramo 33, ¿verdad? Y hay un sinnúmero de variantes en los cuales, bueno, pues, se distribuyen los recursos a nivel federal. Entonces, definitivamente, el hablar de los recursos municipales, de los recursos estatales, pues, son variantes, estoy seguro que en su materia los van a ir aprendiendo y desarrollando, pero definitivamente, pues, la manera en que ingresa el municipio es, aunque tiene similitudes, pero es diferente la cuestión de los impuestos, la cuestión de los derechos, la cuestión de los productos, no son iguales a los impuestos, a los derechos, a los aprovechamientos del Estado y mucho menos de la federación. Entonces, es muy importante que existan, pues, los ordenamientos jurídicos correspondientes con la ley, las leyes de ingresos, las leyes de egresos, o en su caso, el presupuesto de egresos en la federación, para efecto de que haya un orden en la cuestión del ingreso y el egreso público. Definitivamente, yo creo que mi opinión sobre qué opino sobre los órganos que se encargan de, pues, llevar a cabo las finanzas del Estado y de los municipios, que, bueno, pues, en principio mi recomendación es que no se sujetara a cuestiones, a cambios de cuestiones de tipo político, como ha sucedido a nivel estatal. Bueno, definitivamente tienen que especializarse estos órganos de la administración pública en hacer cada vez mejor las cosas para recaudar correctamente, tener su personal especializado también para procurar que, pues, evitar tantas cosas que hay, como la cuestión del contrabando, la cuestión de la piratería, para efecto de que, pues, este, lo que se recaude sea lo que marca la ley y que, pues, no haya ese tipo de situaciones especiales, ¿no?, que a veces hasta golpetean a la economía nacional, ¿no? Entonces, definitivamente, mi recomendación es que, bueno, que los órganos de la administración pública encargados de las finanzas, pues, sean especializados y que definitivamente, este, pues, cada vez sean mejores, que estén mejor observados, ¿verdad?, para que a través de las contralorías correspondientes para efecto de que los recursos sean correctamente ingresados y también correctamente gastados para beneficio de la colectividad. Gracias.